El Partido Oficialista y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la Ley 842 o Ley de los Consumidores, la cual contempla sanciones a los bancos y empresas que rechacen a un cliente o institución estatal si no existe una causa legal abierta en su contra dentro de Nicaragua. Según Bayron Jerez, diputado aliado del oficialismo, la reforma garantizará los derechos de los funcionarios sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Cuando le cierren su cuenta a cada uno al que fue sancionado y le cierren la cuenta a su mujer, a sus hijas, a sus nietos, a su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. El diputado Gualmaro Gutiérrez, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, rechazó las medidas impuestas. Entre otras cosas, ellas impiden que cualquier empresa privada realice transacciones con los funcionarios amonestados como él. No le podés estar afectando su derecho de consumo ni su derecho como usuario. ¿Qué diga el pueblo de Nicaragua si no tiene sentido tal planteamiento? Pero la reforma a la ley nicaragüense de los consumidores fue rechazada por todo el sector privado, quien advirtió sobre las graves consecuencias para Nicaragua en el marco global. Todos estos bancos puedan perder su corresponsabilidad internacional, lo cual obligaría a Nicaragua prácticamente a quedar en una isla con el sistema financiero internacional. Además del sistema financiero, habrá otras consecuencias, según Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. También afecta a las exportaciones, las importaciones, el sector comercio, el sector turismo. El sector empresarial sostiene que la situación que enfrenta el sistema financiero nacional es el peor de los últimos 30 años. Donaldo Hernández, José América, Managua.